En la provincia de Huesca casi 168.000 personas pueden votar en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Miguel Ángel Mur, tú te encuentras en Sabiñánigo. Sí, nos encontramos en Sabiñánigo porque es uno de los municipios más grandes, el tercero más grande de Aragón y es uno donde dependen más pedanías de toda España. Por eso, los vecinos de los núcleos de alrededor, que representan casi un 11% del censo electoral de Sabiñánigo, tienen que organizarse en vehículos privados para poder llegar a votar a colegios electorales como este en el que nos encontramos. También existe el acompañamiento de la Cruz Roja, que tiene desplegados 20 voluntarios con 9 vehículos, por buena parte del Alto Aragón, para sobre todo personas mayores y también personas con movilidad reducida. Para todas ellas, todas las elecciones son igual de importantes, pero aquí nos cuentan que lo son un poco más las municipales y las locales, porque es donde, dicen, se toman las decisiones más cercanas. Por eso, mañana, aquí en la provincia, decidirán con su voto 202 alcaldes y más de 1.200 concejales. La Res es una pedanía de 70 habitantes a poco más de 4 kilómetros de Sabiñánigo. Hasta ahí tendrán que bajar sus vecinos para poder votar, ya que en esta localidad no tienen mesa electoral. Mañana se organizarán para que nadie falte a la cita. Cada uno baja su padre, su madre, su suegro, y bueno, por el paso que bajas, pues igual completas un viaje y bajas a 3 o 4 personas. Pero bueno, se hace y sobre todo la gente mayor es muy de votar. Maribel nos cuenta que tiene más ilusión por votar en estas elecciones que en las generales, porque, asegura, ahora se decide lo más cercano. Pues me gusta oír a todo el mundo, a ver lo que dicen, a ver lo que proponen para el pueblo o para los pueblos del municipio. Y, vamos, pues estoy, de cara a mañana estoy, a ver, más o menos con ganas de votar. En su cabecera de comarca ya han comenzado los preparativos. Hasta Sabiñánigo vendrán a votar 52 pedanías y los propios vecinos de la capital serrablesa. Tengo intención de ir a votar y, bueno, porque creo que es un derecho y también un deber. Pues yo voy a votar porque en mi pueblo hay poca gente y ahí tengo que ir. Jornada de reflexión también para pueblos y ciudades.